Chicles, cigarrillos, caramelos No pigmentamos poros Chicles, cigarrillos, caramelos Cumple caserito por favor De noche voy a la escuela La primaria voy a terminar De día hago mi tarea De tarde ayudo a mi mamá Salgo a trabajar Por toda la ciudad Vendo en la puerta del estadio Luego voy a un cine de baño La primera vez en la puerta de Madrid De noche voy a la escuela La primaria voy a terminar De día hago mi tarea Luego salgo a vender Chicles y garrillos caramelos Tofis, menta, fósforos Chicles y garrillos caramelos Compre caserito por favor Salgo a trabajar Por toda la ciudad Vendo en la puerta del estado Luego voy al cine de baño Salgo a trabajar Por toda la ciudad Vendo en la puerta del colegio Más tarde vendo en el parque Chicles y garrillos caramelos Compre caserito por favor Chicles y garrillos caramelos Documenta fósforos Chicles y garrillos caramelos Quiero irme a jugar Chicles y garrillos caramelos Pedías algo a trabajar Chicles y garrillos caramelos Chicles y garrillos caramelos